Puedo recordar el rosicler de cielo Puedo echar a volar mis sueños tan solo para ti Puedo recordar el rosicler de cielo Puedo echar a volar mis sueños tan solo para ti En el silencio escuché un eco feliz Que repetía palabras de devoción Me desperté con la alegría del sol Esperando por ansias y poder verte Dejando atrás el temor, dejando atrás el dolor Para escribir una historia así mejor Aunque caiga lucharé, aunque pueda Aquí estaré de nuevo junto a ti una vez más Puedo recordar el rosicler de cielo Puedo echar a volar mis sueños tan solo para ti Puedo recordar el rosicler de cielo Puedo echar a volar mis sueños tan solo para ti En el silencio escuché un eco feliz Que repetía palabras de devoción Me desperté con la alegría del sol Esperando por ansias y poder verte Dejando atrás el sol Dejando atrás el temor, dejando atrás el dolor Para escribir una historia así mejor Por aunque caiga lucharé Aunque nueva Aquí estaré de nuevo junto a ti una vez más ¡Suscríbete al canal!